Nos ocupamos ahora de la situación de los activistas de Greenpeace detenidos en Rusia, entre ellos los argentinos Camila Especiale y Hernán Pérez. Son 28 en total luego de que la justicia de Rusia rechazara la liberación bajo fianza y también el arresto domiciliario. Van a continuar detenidos hasta el comienzo del juicio. Esto será dentro de un mes y medio. La argentina Camila Especiale, de 21 años, prestó testimonio ante el tribunal ruso que la juzgará por supuesta piratería. Los jueces de la ciudad portuaria de Mursmanx le denegaron la libertad bajo fianza y ahora la integrante de Greenpeace deberá seguir detenida hasta el 24 de noviembre, cuando concluya la prisión preventiva y comience el juicio. Que nada, que pido realmente que consideren y reconsideren, que vuelvan a considerar tomar las tendrías conmigo. El cónsul está diciendo que la bajada argentina se va acercando a mí, que no van a dar lugar para vivir acá. La demanda es contra 30 ecologistas, incluido el otro argentino, Hernán Pérez Orsi, por escalar una plataforma petrolera de la empresa Gazprom el 19 de septiembre. Con la de Especiale, son nueve las apelaciones rechazadas hasta el momento. Otros recursos se definirán con el correr de la semana. Greenpeace hizo saber que los cargos son extremos y desproporcionados, y que suponen un ataque contra el derecho de protesta pacífica. Gracias. 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 Gracias.